Hoy en la mañana exactamente a las 10 y cuarto se abrió el portón de la cárcel de mujeres para dar paso a Gabriela Suárez puesta en libertad por orden del tribunal Gabriela Suárez dio apenas algunas declaraciones Gabriela Suárez yo no soy noticia, yo no tengo nada que decir usted va a visitar a Pito Clemente en la cárcel yo soy inocente eso es lo que yo quiero que ustedes sepan eso sí quiero que sepan, que soy inocente eso es lo que quiero que sepan todo es cierto que va a presentar una demanda contra el señor Clemente eso es pasado, eso es pasado hay nombres que no se mencionan y ese es uno principalmente gracias ¿Vas a comer? ¿Puedo salir al patio? Adelante Gabriela Buenas ¿Con José Luis, por favor? ¿Con el señor Ustari? Sí, con el señor Ustari ¿Tiene cita? No creo que la necesite yo soy Leila Kevil por favor, dígale que lo estoy esperando ¡Vamos a abrir la champañita! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Cuidado, cuidado! No lo voy a traer Llevatos A ver, a ver ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! Vamos por aquí ¿Qué le parece, eh? Sí, hasta champaña y todo, miren pues ¡Ah, bueno, bien! ¡Ah, bueno, bien! Gracias, mija Vamos a brindar. Matilde. Sí, pero como la traje no deje de pasarme un vaso, ¿sabes? No, no, no. Ay, verá, ya. ¿Estamos completos? Sí, sí. Cuando mi papá venga, le vamos a hacer una fiesta en la casa. Con todos. Pero más grande con él. Y los voy a invitar a todos. Tito. No. ¿Por qué viniste? Por tantos años. Gracias. Yo... Yo no vine a preguntar nada, Tito. Yo no vine a saber nada. Yo no voy a juzgarte, yo no soy juez. Yo voy a salir de esto. Yo tengo una deuda con tu hijo y... Estoy dispuesto a... No. Yo soy tu amiga. Yo no cobro nada. ¿Cómo están por tu casa? ¿Cómo está María Fernanda? Todos. ¿Y qué tal tú, Tito? Bueno, pasando un momento difícil. ¿Qué puedo hacer por ti? Nada. No viene a visitarme mucha gente. Tito. ¿Qué va a pasar? Todo va a ir bien. Bien. Ya pusieron en libertad a Gabriela. A Gabriela Suárez. Yo la vi bien. Tito. Yo no creo eso que dijiste en el tribunal. No, no me digas nada. No me expliques nada. Es que no lo creo. Margot. ¿Tú has ido a mi casa? Sí. José Antonio no sabe nada. Él está con unos amigos en una excursión en la selva. ¿Y Diego? Diego no está. Está donde la señora Lucía. Claro. Claro. Mejor así. Que esté con su madre. ¡Guardia! ¡Guardia! Sí, Livan. Quiero hablar con el comisario Fermín. Te vas a podrir en la cárcel, Tito Clemente. ¿Quién llama a tu secretaria? Tú, bollo. ¿Ah? ¿Que quién llama a tu secretaria para decirle que no vas a trabajar? ¿Qué hora de... No puede ser. No, un momentico. Así no. Buenos días, mi amor. Así está mejor. ¿Es tarde o es temprano? Es tarde. Este aparato se debe haber dañado. No, nada de eso. Mira, total. ¿Por qué? ¿Por qué no llamas y dices que no vas a trabajar hoy? Total. Total. Ay, pero allá va. ¿Qué pasa? Venga, es que tú sabes. Elsa. Sí, Elsa, otra vez. Pero es que Elsa va a reflexionar y va a entender. Tú y yo nos vamos a casa a casar. No en seis meses, no en un año. Ahora, ya, es un hecho. Nosotros no tenemos nada que esconder, mi amor. Sí, tiene que ser así. Alguna vez me va a perdonar, ¿verdad, Joaquín? Las cosas se conquistan con hechos. Y tú y yo... nos vamos a la jefatura ya. Cuando todos se vayan, tú y yo la mamá quedarás así pegadito, pegadito, pegadito. No. ¿Qué pasa, mi amor? Nada. Diego, ¿qué pasa? Papá, 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 mamá. Papá, papá. ¿Cómo estarás, capitán? ¿Ahora, Manila, no sabía que había regresado? Sí, señor. Y por años. Para toda la vida. Me divorcié. Y bueno, en cuanto me instale, traeré a mis hijos. Así que vine para quedarme, José Luis. Bueno, me alegro. Me alegro y lo celebro contigo. Muchísimas gracias. ¿Y quién quita que te convence y trabajes conmigo, no? La que quiere convencerte de algo soy yo. Y te voy a convencer. Así que, ahórrame una larga conversación. ¿Qué pasa, Leila? Bueno, que pienso pagar la deuda de las empresas Clemente. En otras palabras, voy a cancelarle a este banco hasta el último centavo. Y tú vas a retirar esa demanda. Bueno, que será legalísima, inobjetable. Pero no es justa. No lo es. Así que vengo a proponerte un negocio en el cual te voy a pagar hasta el último centavo. Lo siento, Leila. De verdad que lo siento, pero... Pero mi respuesta es no. Yo sé que esa palabra no existe en el diccionario. Pero yo nunca me la aprendí. Yo siempre me quedé con el sí. Es la única que sé. Sí. Así que... Usted y yo, señor presidente, tenemos que conversar. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué no están los dos? Diego, tú y yo tenemos muchas cosas que hablar. Yo no quiero que nadie te toque. Ni que te agarre. Ni que te bese. Porque tú eres de mi papá. Y él me lo dijo. Mira. Este... Yo te lo doy. Este regalo. ¿Qué regalo, mi amor? Diego. Diego. Mamá. Yo quiero ponerla aquí. En la cabecera de tu cama. Bueno. Esta no es tu cama. Tu cama está... Donde vive mi papá. Y entonces... Mientras tanto... Que mi papá esté de viaje... La ponemos ahí. Y cuando él regrese... La quitamos. Y después la tenemos que poner para allá. A la casa. Así. Así. Escúchame bien, Leila. No pienso ni siquiera discutir esto. ¿Y cómo que lo piensas discutir? ¿Yo voy a pagar? ¿Y yo no acepto? ¿Cómo que no aceptas? Las deudas se paran. Las deudas de la empresa Clemente... Bueno, en este caso específicamente la de Tito Clemente... Las podría pagar... Juana Pérez... Carlos González... En fin, qué sé yo. El primero que pase por la calle. Porque el dinero no huele bien, mi amor. Ni mal. Simplemente huele a dinero. Y en este caso... La deuda de Tito Clemente... La paga Leila que viene. Leila. Hay un juicio en pie. Y yo no pienso detenerme ante nada. Yo pago. ¿Cómo es eso que no quieres que yo pague? ¿Será la primera vez en la historia? Leila. Lo siento, pero no voy a desistir de la demanda. ¿Por qué? ¿Por qué piensas apoderarte de las empresas Clemente... A precio de gallina flaca? Yo tengo real, mi amor. Mucho real. Pero si mal no recuerdo, Leila... Tú no perteneces a las empresas Clemente. Hasta mañana a las nueve y media de la mañana... Cuando se reúna la Junta de Accionistas... Yo estaré allí. Como presidenta. Yo pago. Y cuando yo pago... Me tiran alfombras. Y tú sabes de economía. Tú sabes de finanzas. Tú fuiste a la Universidad de Boston. Yo también. ¿O es que se te olvida que fui yo la que te recomendó ese instituto? ¿No, José? Yo quiero que tú me expliques qué economía es esa... Donde yo te quiero pagar y tú no aceptas. ¿Qué economía es esa? Y ahí se queda, mamá. Hasta que volvamos a la casa. Yo... ¿Cómo te amo? ¿Qué man? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha gustado? Comisario, quiero hablar. ¿Quieres hablar? Caramba, qué alegría me da eso, chico. Fíjate cómo cambian las cosas, ¿no? Hasta ahora yo era el que hacía las preguntas. Y ahora tú quieres hablar. Bueno, siéntate, siéntate. Vamos a ver si la Margarita decide deshojarse. ¿La Margarita? La Margarita, no, son cosas mías, no me da mucho gracia. Te escucho, güey. Mire, comisario, yo quiero decirle toda la verdad. Pero la verdad. Qué bonita esa palabra, ¿no? La verdad, la verdad, la verdad. Muy bien, oigamos esa verdad. Comisario, el responsable de todo esto es Tito Clemente. Las empresas Clemente son una mampada. Un negocio que tapa otro negocio. Un negocio próspero que tapa otro negocio más próspero aún. Eso vale la pena. Prosigue, prosigue. La otra parte. Mire, esos dos hombres que golpearon a Gabriela Suárez y a Aníbal Ortega... Eso los pagó el señor Clemente. Tito Clemente es el responsable de todo. Mire, yo no soy sino un empleado de él. No, chico. ¿Qué más? No, nada más. Eso es todo. Eso lo aclara todo, ¿no? Por supuesto, tú estás dispuesto a firmar esa declaración, ¿no? Se lo estoy diciendo. ¿Y tú estás seguro de lo que eso significa? Sí. ¿Tú lo has pensado? ¿Estás seguro? ¿Sabes lo que eso significa? Sí, 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 lo sé. Eso significa muchos años de cárcel para el señor Tito Clemente. Pero antes... Tú me vas a tener que demostrar... Que tú eras su empleado en todo esto, por supuesto. Mire, comisario, esta es mi declaración. Eso es todo. Está bien. Está bien. Es Fermín. Me llamando a mi escribiente. Al fin el señor González se ha decidido a hablar. Mmm, qué rico. Otro besito. Otro besito, otro besito, otro besito, otro besito, otro besito. Ven, Dieguito, que tu abuelita quiere verte, ¿va? Sí, tía. Ay, ya lo voy. Yo voy ahora, Hermena. Ajá. ¿Pasa algo? David, pasa que... Que Diego no sabe la verdad. Que él piensa que yo soy eso que está ahí. ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé, no lo sé aún, pero esto iba a pasar. Diego quiere a su padre, David. Y me parece muy bien. Pero tarde o temprano, él... Él me va a aceptar. David. Gabriela. Gabriela, tú tienes que entenderlo. Yo no puedo ocultarlo. Yo puedo ocultarlo por unos días, pero solo por unos días. Mi amor, yo quiero compartir mi vida contigo. Yo quiero salir contigo. Yo quiero amarte. Yo no quiero seguir dependiendo de una palabra, de un agradecimiento, no. Yo quiero llegar a tu vida. Quiero ganarte. David, él lo entenderá. Pero yo no le puedo hablar mal de su padre. Yo no me voy a rebajar como él lo hizo. Gabriela, Diego no puede seguir viviendo en una campana de cristal, sobreprotegido por todos. Él es más maduro de lo que tú crees. Entiende más de lo que hemos creído nosotros. Y es fuerte. Y necesita que se le diga la verdad. No hablarle mal de su padre, por supuesto. Yo sería el primero en apoyar eso, es lógico. Pero Diego debe saber dónde está su padre. Él debe saber dónde está, hablar con él. Saber su verdad, entenderla. David, ¿pero qué le digo? ¿Cómo se lo digo? ¿Habla con Tito? No. Gabriela. Con ese hombre y nada, David. Se trata de tu vida. Se trata de la vida de Diego, de ti, de mí. Tito Clemente, quiero hablar contigo. Hay un sobre en un banco frente a las empresas Clemente dirigido a ti. ¿Un sobre? Yo fui a visitarlo. ¿Dónde está? En el retén judicial. ¿Qué sobre ese? No sé. Ni me importa saberlo. Gabriela, Gabriela, vamos a salir de esto. Vamos a anunciarlo. Vamos a decírselo a quien quiera oírlo. Que tú y yo nos vamos a casar. Que Diego va a ser mi hijo. Vamos a enfrentarlo. Yo no sé amar en secreto. No a ti. No a mi orgullo. Vamos a cuidar de Diego, ¿sí? Por estos días vamos a cuidar del niño. Pero que sea por un momento nada más, por estos días. Porque eso tiene su límite. David, si Diego quiere ver a su padre, yo no me voy a oponer. Pero yo no quiero hablar más de Tito que miente. No, porque odiarlo me rebaja. Porque despreciarlo me hace daño. Ustedes están bonitas siendo mamá. Mira, ¿dobraste acostarla? Bueno, me costó un poquito. Carmen, yo... te agradezco tanto que hayas venido. Es que yo nunca en mi vida me había sentido tan sola. Ay, yo sé, yo sé cómo te sientes, Amparo. No sabes nada de Martín, ¿verdad? No, como voy a saber. Yo acusé a su hijo y... es muy difícil vivir con una mujer que acusó a tu hijo. Tenías que hacerlo, era necesario, Amparo. Y ahí está Jimena. Lo único bello que yo tuve, Carmen... y es él... de San Nicolás... su hija. Ay, yo me voy. Yo perdí, chica, yo perdí. Él va a volver, él va a volver. No, Carmen. Él lo va a volver. A ver... Tú sabes lo que me pasa, ¿no? Bueno... Nosotras sabemos lo que es eso. Estar sola. Estar sola. Ay, Amparo. Yo quisiera hacer algo por ti. Me duele tanto verte así. Mira, chica. Yo tengo que hablarte de otra cosa. Yo me voy a casar. Sí, Amparo. Él me lo pidió. ¿Y Elsa? Bueno, Elsa... tomó su maleta, se fue de la casa, como tú sabes. Pero yo me voy a casar. Yo me voy a casar por ella, Amparo. Yo lo voy a hacer por ella. Para que ella se dé cuenta que... que no fue un engaño, como ella cree. Que no hubo trampas, ¿entiendes? Bueno, ¿qué querés que te diga? Un abrazo, chica. Bueno... Aquí estamos la dos... juntas de nuevo. Hablando de nuevo. Carmen, yo... Yo te puedo pedir algo. Te puedes quedar conmigo esta noche. Y bueno, si me ayudas a darle de comer a la niña, que a las tres de la mañana es cuando más ame le da. Claro, tú quieras, Amparo. Tú eres mi amiga. Tú eres mi hermana. Tú te mereces lo mejor del mundo. Tú te mereces esa hija. Y te mereces cosas muy bellas que te van a venir, Amparo. Tú hiciste justicia. Y tú mereces algo por eso. Aquí, por favor. Gracias. Tito. Hijo. Gracias por venir, viejo. No puedo acostumbrarme. Hoy la vi. La vi en televisión. Hoy la pusieron en libertad. Bueno, ahora este lugar vuelve a tener sentido. Tito, está bien. Ella es inocente, está bien. Pero, pero bueno, ella ahora ya está en la calle. Ahora el que importa eres tú. Todo esto ha sido una catástrofe, un desastre. Pero ella ya logró lo que quería, ¿verdad? Yo logré lo que yo quería. Estás resignado como un fraile. No, papá, yo quiero salir de aquí. Yo voy a salir de aquí. Quiero ver a mi hijo. Quiero saber qué calificaciones está sacando José Antonio. Quiero, quiero ver a mamá. Ya no me he resignado. Yo voy a luchar por salir de aquí. Pero lo he hecho, he hecho está. Y lo que uno debe, lo debe pagar. Y tú lo has pagado con creces. Porque definitivamente tú no pusiste esa droga en el apartamento. Eso fue una trampa de Eloy González. Las cosas de Tito Clemente son de Tito Clemente. Vídeo, yo le mandé un mensaje a Gabriela con David Rangel. Yo espero que ese mensaje le haya llegado. Por favor, búscala y dile que... Que quiero hablar con ella. De lo que nos importa a ella y a mí. De mi hijo. Búscala, viejo. Y tú... Busca Amparo. Eso murió, Tito. No. Búscala, viejo, búscala. No la vayas a perder, no seas tonto. Ella hizo justo lo que yo le pedí que hiciera. En contra de ella misma. Viejo, vive tu vida. Yo voy a salir de aquí. He salido de otras. También voy a salir de esta. ¿Cuándo se fue José Antonio? Hace unos días. Pero de la escuela me llamaron, me dijeron que llegaba hoy, de la excursión. Ah, bueno, perfecto. Entonces voy a esperar aquí. Cómo no. Señora, disculpe. Sí. Pero... ¿Usted se va a llevar a José Antonio? Pero lo más seguro que sí. Pero, ¿cómo va a quedar la casa? Va a quedar la casa muy sola, sin nadie. Bueno, no será por mucho tiempo, Blanca. Hola, Blanca. ¡Leila! Ay, cómo estás, mi amor, querido. Hola. Pero ¿cuándo llegaste? ¿Qué haces aquí? No me avisaste nada. Bueno, ¿y cuántas preguntas de la vez? Estoy aquí. Sí. Es importante. ¿Cómo estás, Blanca? Mira, ¿y mi papá? Tú y yo tenemos que hablar, José Antonio. Bueno, está bien. Pero ¿y mi papá o usted? ¿Qué pasa? Ven acá. Siéntese aquí conmigo, venga. Con permiso. Gracias, Blanca. Está bien. ¿Qué pasa? Mi amor, mira... Yo te necesito mucho, ¿ah? Y tu papá también te necesita mucho. Sobre todo él. ¿Qué pasa, Leila? Tito, ¿dónde está? Dime. Pero... Tito está preso. ¿Qué? ¿Preso? No puede ser. No, pero tranquilízate. Tranquilízate, mi amor. Tranquilízate. Mañana ya lo arreglé para que vayamos a visitarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime. Bueno, mira, lo importante que tú tienes que saber es que él es inocente. Y nosotros dos vamos a hacer todo lo posible para ayudarlo. ¿Está entendido? Yo te prometo, José Antonio. Yo te prometo que pronto te dará a tu papá aquí en esta casa. Así que tranquilízate. Pero ¿por qué, mi papá? ¿Por qué, mi amor? Por favor. Sí, Elsa, yo te tengo todo listo. Elsa, ¿cómo estás? Bueno, aquí. Bien. Súpero de tu renuncia, Elsa. Le vas a hacer mucha falta al señor Mendoza. Por cierto, si quieres verlo, él dentro de una hora va a estar aquí. No, no. Gracias, Inés. No hace falta. Ya yo hablé con él. Bueno, Elsa. Entonces te deseo mucha suerte y... Por cualquier cosa, estamos a la orden. Gracias, Inés. Está bien. Toma, Elsa. Aquí está tu liquidación. Mira, ¿y qué vas a hacer ahora? Irme, Nora. Yo creo que en el fondo nunca debí venirme. Esto no es para mí. Yo no entiendo nada, ni a mi gente. No tengo nada que hacer aquí. Chica, qué lástima, porque... Yo te había tomado mucho cariño. Pero bueno, tú sabrás lo que vas a hacer, ¿no? Además, tú viste mucho tiempo allá, ¿no? Sí. Y siempre sola. Sin familia. Yo creo que ese es mi destino. La soledad. Ay, Nora, cuando veas al señor Clemente, salúdalo de mi nombre. Y dile que le agradezco todo lo que hizo por mí. Él sí es un gran hombre. Sí, Elsa, yo se lo diré. Ven. Bueno, mira, que tengas mucha suerte. Te lo deseo de verdad. Gracias, Nora. Gracias. Adiós, Inés. Adiós, Elsa. Oye, que también buena la vida. Bueno, yo quiero empezar a hacer algo. ¡No! Yo te cojo todo. No, mi amor. Te no recogí. Te no recogí nada, nada, nada. Usted se me sienta en esa silla. Y yo cocino. Vamos. De la niña. Yo soy la niña. Así que yo cocino. Buñuelitos, ¿no? No, 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 no. Nada de buñuelos. Hoy no hay buñuelos. Vamos a hacer otra cosa. Bueno. Mira, mira. Eh, eh. Nelson. ¿Ah? Pero, pero párenme. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí con mi hijo. Vale, mamá. ¿Eh? ¿Eh? ¿Pensará a hacer algo? Ven, toma. Ay, yo voy. No, no, no. Deja, mi amor. ¡Abre, está abierto! ¿Qué importa? Bueno, no pretendo molestar. Simplemente quería hablar contigo, Gabriela. Tú y yo tenemos mucho que hablar. Benavides. ¿Mm? ¿Usted no iba a llevar a Diego y tu momento a casa de, de Berta? ¿Yo? Sí, Braulio. Berta le tenía preparado un postre. Ah, claro, claro, claro. Vete, vete, vete. Vamos, vamos, hijo. Bueno, venga. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Bien, señora. Mira, y de paso te voy a acostar un helado allá en el negocio de Viva, ¿sí? Ah, no, pues. Permiso. Caramba, María Fernanda, no pensé que te iba a encontrar aquí. ¿Cuándo llegaste, Leila? ¿Justo a tiempo? Ah, mi novio, Nelson. Mucho gusto. Mucho gusto, Nelson. Mucho gusto, señora Lucía. Encantada de verla. Y lamento no haberme presentado. Bueno, ya. Nosotros nos conocíamos, ¿verdad? Sí. Desde hace algún tiempo. Cuando usted le realizó un preciosísimo vestido a la madre de María Fernanda. ¿Usted me puede acompañar un momentico? Venga por aquí. Bueno. Con permiso. Mamá. No va a pasar nada. Aquí estamos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. El motivo es Tito. El motivo es nada. El motivo se acabó. Yo lo voy a sacar de la cárcel. ¿Y a mí qué? Eso no es asunto mío. Mira, ¿se puede saber qué haces tú aquí? Caramba. Pero con esa foto tan íntima arriba de tu cama, ¿me doy cuenta que te importa más de lo que yo pensé? Eso no te importa. Y yo no tengo por qué darte explicaciones. Déjalo en paz. Eso he venido a decirte, que lo dejes en paz. Lo tienes convertido en un bagazo. Por culpa tú ya fue a la cárcel. Fuera. Fuera de aquí. Lo que pase con ese señor no es asunto mío. Si está en la cárcel o no está en la cárcel, eso no es problema mío. No me alces. Estoy en mi casa, chica. Estoy en mi casa. Y si no te saqué antes, fue por respeto a mi hijo. Para que no le hagas daño. Pero estoy harta. Estoy cansada de lo que significa el apellido Clemente. Así que fuera. Te me largas de aquí o no respondo. Fuera de mi casa. Pero si vas a saber de mí. Porque tú debes 25 millones a la empresa. Y te doy 24 horas para que lo repongas. Ay, no me digas. Ese dinero es de mi hijo, mi amor. Vamos a ver qué vas a hacer tú. Me vas a convencer para que yo lo devuelva. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Fuera de mi casa. Lárgate de aquí. Me voy, me voy. Me voy. Pero tú y yo estamos pendientes, Gabriela Suárez. No, mi amor. Tú y yo no tenemos nada pendiente. Ni tú ni Tito Clemente tienen que ver en mi vida. Así que te me largas, te me vas de aquí. No te metas con mi gente. Me voy, pero nos volveremos a ver. Eso lo puedes jurar. Ay, mi amor. Mi amor, será. Será en la calle o en los tribunales. Fuera de mi casa. No te quiero ver más aquí. No te metas con los míos. Fuera. Fuera de aquí. Fuera. Señora, por favor. ¿Quiere irse de aquí? Perfecto. Pero te advierto que como enemiga soy terrible. ¡Vete de aquí! ¡Vete! Me doy cuenta que Drubal murió en un buen momento, María Fernanda. Justo a tiempo para no verte tan bajo. Neila. Mira, ¿se puede saber qué haces aquí? Tú todavía no has encontrado la calle. Es por allí. Mira. Fuera. Vamos a ver si me hablas así, tan alto, dentro de algunos días. No vas a hundir aquí totalmente. Olvídate de eso. Eso te lo puedo jurar. Eso te queda grande. Allí se va a podrir. Va a vivir lo que yo viví. Fuera. Fuera todo eso ya. Fuera todo eso. Él se tiene que podrir. Él va a vivir por lo menos un pedacito de lo que yo viví. Porque todo es imposible, mamá. Todo es imposible. Nelson, Julia, yo quiero ser la que era. Yo quiero vivir con mi hijo. Casarme, casarme con David. Y todo, todo se va a olvidar. Todo se va a olvidar. Es amor. Es amor. Yo le debo mucho. Yo lo quiero. Él creyó en mí, mamá. ¿Y cuánto vale eso, Gabriela? Mamá. Sí, ¿cuánto vale? ¿Cuántos miles? ¿Cuántos millones? Porque mira, yo no le debía nada a tu papá. Y tu papá no me debía nada a mí. No nos debíamos. Nos queríamos. Gabriela, es amor. No es agradecimiento. Es amor. Es respeto. Él es mi vida. David es mi vida. Y ustedes me tienen que ayudar. Diego no sabe nada. Y no lo puede saber porque él quiere a su papá. Y yo no le puedo decir lo que ese hombre dijo a conciencia en los tribunales. Porque me encerró. Ustedes lo oyeron, ¿no? Yo no estoy inventando nada. Me encerró. Puso droga en el apartamento de Aníbal. Una sola palabra de él, mamá. Y no habríamos vivido este infierno. Pero no. Él se cayó. Él se cayó, ¿no? Se cayó. Bueno, bueno, mi amor, ven. Vamos a su cuarto, mi hija. ¿Ah? Lo principal es que ya estás aquí. Venga, pues. Vamos, Julio. Ven. A su cuarto, mi amor. Ay, que se lo puse bien bonito. ¿Qué le pasa a ella, Nelson? No sé. Pero tal vez las cosas no sean tan fáciles ahora.